Chazo para mi carajo Amiga soledad, muy bien necesidad Te noto convencida para no marcharte más Y aunque llegue a pensar que jamás regresaría Tu aquella despedida tan sincera, tan real Amiga soledad, ya veo que te ha acompañado De cómplices, la ira, la amargura y la ansiedad Vienes con la locura que también ya conocía Son todas bienvenidas, sé que se quieren quedar Y volveré a ser el rey de las cantinas Voy a acabar con el alcohol de las vitrinas Me romperé las manos contra la pared Al deciré su nombre una y otra vez Y volveré a ser loco que alucinar Con ver su rostro en cada gente, en cada esquina No pararé hasta arrancarla de mi piel Siendo el borracho que ya te ha obligado a ser Manuel Reza Y volveré a ser el rey de las cantinas Voy a acabar con el alcohol de las vitrinas Me romperé las manos contra la pared Me romperé las manos contra la pared Al deciré su nombre una y otra vez Y volveré a ser el loco que alucinar Con ver su rostro en cada gente, en cada esquina No pararé hasta arrancarla de mi piel Siendo el borracho que ya te ha obligado a ser Amigo soledad, te doy la bienvenida No es mentiroso y falso, eso soy para ti Dices que ya se terminó el amor Y buscas mil excusas Según tú, ya te vas porque te descuide Que alguien más ya disfruta tu piel Y le entregas tus besos según por mi culpa Tú sabes que yo nunca te mentí Cuando te dije que te amaba fue porque lo sentí No vengas ahora a decir que el culpable soy yo Eso no Tú sabes que yo todo te entregué Todo lo que tú me pedías Yo lo puse a tus pies Y te hubiera entregado mi alma Si lo hubieras pedido Yo me imaginaba un mundo contigo Qué lástima que todo se acabó Por tus malditos caprichos Y aquí estamos chiquita La oscuridad Tú sabes que yo nunca te mentí Y cuando te dije que te amaba fue porque lo sentí No vengas ahora a decir que el culpable soy yo Eso no Tú sabes que yo todo te entregué Todo lo que tú me pedías Yo lo puse a tus pies Y te hubiera entregado mi alma Si lo hubieras pedido Yo me imaginaba un mundo contigo Qué lástima que todo se acabó Por tus malditos caprichos Qué lástima que todo se acabó Por tu, por tu, por tu, por tus malditos caprichos Nada es igual Todo cambió Nuestra relación se derrumbó Qué nos pasó Te pregunto yo Es pura costumbre Ya no hay amor No puedo seguir así Que en lo que te amo No es así Te dejé de amar Es que ya no eres la misma Cambiaste total Ya contigo es puro discutir Y ya no puedo vivir así Te dejé de amar Es que las cosas ya no son igual Lo que ayer sentí por ti Ya se murió Te dejé de existir Te dejé de amar Es que ya no eres la misma Cambiaste total Ya contigo es puro discutir Y ya no puedo vivir así Te dejé de amar Es que las cosas ya no son igual Lo que ayer sentí por ti Ya se murió Dijo de existir Me miraba distinto No quería ni hablarme Y muy apenas decíate que Después de rogarle Yo no me daba cuenta Que alargué esta agonía Por aferrarme a la estúpida idea Que aún me quería Le sobraban mis besos Los te amo Y también mis caricias Poco a poco Escondió la sonrisa Y estar en mis brazos Borró de su lista Le sobraban mis besos Pero no se atrevía a contarme Que su vida ya no era importante Y seguir conmigo No estaba en sus planes Me sobraban mis besos Por eso decidí Marcharme Y esto es Pesca 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 Que aún Que aún me querías Que aún me querías Le sobraban mis besos Los te amo Los te amo Y también mis caricias Poco a poco Escondió la sonrisa Y estar en mis brazos Borró de su lista Me sobraban mis besos Me sobraban mis besos Pero no se atrevía a contarme Que su vida ya no era importante Y seguir conmigo No estaba en sus planes Le sobraban mis besos Le sobraban mis besos Por eso decidí Marcharme Tú dirás Cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño del lunar Que te adorna a un lado de tu boca Tú dirás Tengo mucho amor Para gastar Todo quiero derrochar Hasta quedar en mi panca rota Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel En un fajo pétalos De rosas Véndeme Todo tu cariño de una vez Porque poco tienes que saber No todo con lana se compra Cuánto me cuesta tu amor Cuánto me cuesta tu amor Dime cuál es su valor Si cuesta un millón de besos Yo te ofrezco más que eso Y me sostengo Y me sostengo lleno el corazón Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Y nosotros somos La nueva onda norteña Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel En un fajo pétalos De rosas Véndeme Todo tu cariño de una vez Porque poco tienes que saber No todo con lana se compra Cuánto me cuesta tu amor Dime cuál es su valor Si cuesta un millón de besos Yo te ofrezco más que eso Y me sostengo Y me sostengo Y me lleno el corazón Cuánto me cuesta tu amor Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Cuando estés en mi colchón I'm not fucking with you.